Vamos a arrancar la moto para comprobar el motor, para ponerlo para su venta. La moto no trae muchos kilómetros, ya veis el golpe, pero la moto está bastante bien y no ha tocado por el golpe. Aceite no pierde. No se ve bien y no se observa ningún ruido raro ni nada. Los motores nosotros los vendemos para abarazarlos sin embrague ni variador. El sonido suele ser del variador, de las bolas. Pero nosotros los vendemos sin ellos y si es desaconsejable revisarlo cada X tiempo. No echa nada de humo, así que de compresión está perfecta y de mulata y todo está perfecta. Está perfecta, está perfecta. Vuelta a reducir estupendo. Este motor está perfecto para su venta. En fin, eso no es sin el tiempo está perfecta. Yo soy yo. Gracias por ver el video.